Hoy, 15 de septiembre, está previsto que abriera sus puertas la piscina climatizada, la piscina cubierta de Medina del Campo, pero por la situación que estamos atravesando, esa situación epidemiológica, pues al parecer de momento se ha aplazado la apertura. Y qué mejor que el concejal de deportes para que nos cuente toda esta situación que estamos atravesando. Juan Antonio Pesador, buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Bueno, hoy, en teoría, tenía que haber abierto sus puertas la piscina climatizada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos ha abierto la puerta? Bueno, pues ese era el plan establecido. Desde hace ya mucho tiempo lo llevamos preparando. Llevamos ya meses acondicionando la piscina cubierta para, en una fecha establecida, que era esta, la del 15 de septiembre, poder de nuevo abrir las puertas. Pero dado a los malos datos y la mala situación que tenemos ahora en cuanto a la epidemia, pues nos ha llevado a aplazar esta reapertura. La verdad que todos los esfuerzos estaban hechos, están hechos. De hecho, la piscina incluso está llena, está todo preparado, pero por las circunstancias que nos acompañan ahora mismo, pues ha sido imposible. Digamos que por prudencia, por prudencia hemos decidido, pues, aplazar esa fecha. ¿Hay alguna fecha prevista para su apertura? De momento no se van a ustedes aventurar a decir un... No, no, es mejor no aventurarse porque las cosas ahora están como están. Esperamos que en los próximos días la cosa mejore, sinceramente. A lo mejor es cuestión de fe, pero esperamos que la cosa mejore y poder volver a dar uso de esa piscina. La verdad que ahora mismo es absolutamente imposible buscar una fecha fija. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y una vez que lo tengamos más o menos, pues intentaremos recuperar esa reapertura. Precisamente esta mañana yo conversaba con una compañera de usted, de grupo político, sobre la piscina climatizada, me comentaba que, bueno, pues, como que no entendía mucho, ¿no?, esta apertura de la piscina hasta el día como hoy. Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando nosotros hacemos un cualquier tipo de evento, como hemos demostrado, lo primero que prima es la seguridad. Sí, me voy a permitir porque... Sí, ha sido Olga Moíno, que es la, en este caso, su compañera de grupo político. Sí, 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 lo sé. A ver, nosotros cuando hacemos... De pacto político, no de grupo, de pacto. Bueno, de equipo de gobierno. De equipo de gobierno. Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de evento, lo primero que tenemos en cuenta, por encima de la calidad del espectáculo, del evento, es la seguridad. Dada las circunstancias que tenemos, cualquier evento que hemos realizado, ya sea a nivel artístico, a nivel deportivo, lo primero que hemos tenido en cuenta es la seguridad. A mí me preocupa realmente que una persona, una compañera de equipo, hable en voz mía de un tema que no sabe cómo está estructurado, no sabe cómo se ha hecho. La verdad que lo veo una falta de respeto hacia mi persona, hacia mis compañeros incluso, el hecho de venir a hablar en tu emisora sobre un tema que desconoce, no sabe el protocolo que se ha establecido a la hora de seguridad, no sabe las medidas que se tomarían en su momento. Sí que hay que tener en cuenta que si nosotros hubiésemos... O sea, que la idea de abrir las piscinas viene de antes, cuando la situación era bastante mejor, pero ahora mismo las circunstancias son las que son. Y nos ha llevado a tomar esta decisión. Pero independientemente de eso, lo que te comento, me parece muy grave que una compañera de equipo hable en voz del concejal, porque yo de verdad, cuando he escuchado las declaraciones de Javier, me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo porque yo sé que ahora mi técnico está de baja, por lo tanto no puede hacer declaraciones, y cuando te he escuchado en la entrevista decir que alguien del equipo de gobierno va a hablar de deporte, me ha sorprendido bastante y digo, ¿y quién va a hablar de deporte por mí? Porque yo no tenía constancia de eso. Entonces yo creo que hay que ser más sensatos cuando se hace un pacto de gobierno, lo primero que hay que hacer es respetar a tus compañeros. Si no, es que no tiene sentido. Si yo ahora, tú fíjate, si yo ahora me preguntas por la Feria Anacentista, yo te diré, Javier, no voy a hablar de la Feria Anacentista, primero porque lo desconozco, y segundo por respeto a la concejal que lleva el área. Porque al final, entonces estamos ninguneando a las personas. Y yo creo que lo primero que tiene que primar dentro de un pacto es el respeto. Si el respeto no existe, entonces es que es tontería todo lo demás. Es mi opinión. La verdad que creo que encima hablan unos términos que desconoce, porque el protocolo está perfectamente limitado, incluso está colgado en redes ya el protocolo que se ha llevado, está todo perfectamente estudiado, no es nada aventurado. Habla de que si es un interior, que se tiene que estar climatizado. Hemos hecho muchísimos esfuerzos en poner al día ese climatizador para el día de la apertura funcionarse, y si no se ha abierto es por las circunstancias que tenemos ahora, no por otro motivo. Y de verdad que estoy bastante consternado por este tema. Hombre, simplemente decir que Olga Moino es la coordinadora de áreas, por lo tanto yo entiendo que también tiene que tener conocimiento de lo que pasa en deporte. Exactamente, claro. O sea que es una opinión, bajo mi punto de vista, pues con bastante criterio para hablar del tema. Que luego lo conozca en profundidad o no, pero como coordinadora de áreas tiene todo derecho a hablar precisamente del tema del deporte. Es que la cuestión es esa. Cualquier persona del grupo de gobierno tiene la potestad para hablar de cualquier tema. Si en un momento dado el concejal no puede venir a los medios a explicarlo o hacer la rueda de prensa o lo que sea, pues cualquier otro compañero le puede suplir en esa función. Pero el problema es que Olga Moino no tiene ningún conocimiento de la situación que hay en la piscina cubierta. No sabe del protocolo que existe. No sabe... Mira, ya te ha dicho que se ha enterado por los medios el día de la apertura. Entonces, claro, a partir de ahí ya lo deja todo en el aire. No sabe de qué manera se van a proceder el tema de las devoluciones. Entonces yo creo que es demasiado aventurado por su parte el hecho de venir aquí y hacer unas declaraciones en voz del concejal. Y yo creo que un mínimo de respeto hacia quien lleva las cosas hay que tener. Cuando lo que te digo es que la máxima que hemos procurado desde el primer día es garantizar la seguridad. Si en este momento no la cumplíamos, por eso mismo no la hemos abierto. Y te voy a decir una otra circunstancia, Javier. Ella misma, Olga Moino, lleva ya meses forzándome a abrir la instalación de barrientos que no se ha podido abrir por ciertas circunstancias y ahora habla de no abrir instalaciones. Es que, de verdad, me parece muy chocante. Me parece demasiado chocante este tema. Porque al final, ¿qué estamos haciendo? ¿Populismo? Porque yo lo que veo es populismo puro y duro. Yo te noto que esto esté bastante indignado con esta situación. Yo no pensaba que llegaba la sangre al río. No, no es cuestión de sangre al río. Es cuestión de respeto, Javier. Yo creo que lo primero que hay que tener cuando se hace un pacto de gobierno es, por lo menos, tener respeto hacia tus compañeros. Que es lo que te comentaba antes. A mí no se me ocurre en absoluto venir a hablar de las concejalías de David Alonso. No se me ocurre hablar de qué está haciendo Olga Moíno. Ni mucho menos. Yo vengo a hablar de lo que conozco, de mi tema. Y, vamos, es que ni por asomo saldría a los medios a hablar de otra concejalía que desconozco. Es que lo veo cuanto menos aventurado, por su parte. Por cierto, las personas que tengan el abono pagado desde el día 1 de enero, que va a pasar tantos meses sin poder utilizar la pretenda cargatizada, luego después, en verano, no ha habido abonos como tal. ¿Qué va a pasar? Nada. Igual que ocurrió el año pasado, cuando tuvimos la avería, pues cuando corresponda, cuando se abra la piscina y se haya cumplido ya con los plazos de cierre, pues se procederá a realizar las devoluciones correspondientes. Posiblemente en los términos que se hizo el año pasado. Compensación de abonos, si no renueva devolución de las cuotas, bueno, pues es un poco lo normal que establece la concejalía en estos casos. Yo creo que el usuario medio ya sabe más o menos cómo se procede en estos casos. Estamos hablando de la pretenda climatizada. ¿Cuántos usuarios suelen utilizarla habitualmente? Muchos usuarios, muchos usuarios. La verdad que, aparte de que son muchos los usuarios que la utilizan, son de muchos perfiles. Hay deportistas, hay personas que les gusta nadar, hay personas que lo necesitan por prescripción médica, lo cual no es ninguna garantía, no es ninguna obligación el de tener que abrir la piscina bajo cualquier circunstancia. Nosotros abrimos la piscina cuando las circunstancias lo permitan, las circunstancias estén, la situación sanitaria lo permita, pero ninguna precipitación al respecto. Son muchas las personas, no sé, que te caigan mil usuarios, pues sí que tendrá la piscina cubierta. A mí me llama bastante la atención pensar que, yo creo que hay mucha seguridad dentro de la piscina, para haber abierto sus puertas, por el tema del agua, por lo que es el cloro del agua, por las estaciones en general, yo creo que hay bastante... Independientemente del cloro, independientemente de las circunstancias, nosotros habíamos trazado una serie de plan, un plan, en el cual habíamos primado, pues ya te digo, habíamos arreglado el climatizador, habíamos instalado la doble entrada y salida, el control de aforo, el hecho de tener que confirmar la asistencia para no apelotonar gente en la puerta, una serie de circunstancias que hacían que el entorno de la piscina cubierta fuera un entorno seguro y será un entorno seguro el día que se decida abrir de nuevo las puertas. Entonces, yo, la verdad, que sí que hay que ser cautos y saber la situación en la que estamos, que no es nada propicia, pero por otro lado, que quede claro que desde el Servicio Municipal de Deportes, igual que desde cualquier otro servicio, lo que prima es la seguridad ante todo. La piscina de verano, ¿cómo se... qué balance, cómo se valora lo que ha sido la temporada para el concejal de deportes? Pues bien, la verdad es que la piscina de verano ha funcionado bastante bien, el usuario nos ha transmitido su bienestar, la verdad es que han estado a gusto, ha funcionado todo a mil maravillas, sobre todo con gratularnos todos de que no haya habido ningún contagio durante ese periodo y la verdad que muy contentos de todo como ha acontecido. Hablando de actividades, está todo de momento paralizado, estoy conversando con gimnástica mediense, con baloncesto y demás y ya no de momento se puede llevar a cabo ni entrenamientos, ni lo que es en sí la competición. Y también ustedes han, bueno, pues dicho este año, tampoco vamos a acelerar la media maratón, ¿no? Sí, mira, es más, esta semana, previo a una reunión que tuvimos con los clubes de fútbol, quedamos ya que iban a empezar esta semana a entrenar los mayores, en vista de que posiblemente empezase la competición en los próximos días, y ellos mismos nos han llamado y nos han dicho que renuncian a empezar ahora mismo, dada la situación, que prefieren esperar un poquito a que la situación se aclare un poco y yo la verdad que por su parte lo veo una decisión aceptada en consonancia a la que hemos tomado nosotros la piscina cubierta. En cuanto a, me preguntabas, por la media maratón, la media maratón pues es una prueba, la verdad, que exige que se congregue muchas personas, lo cual en ningún momento podíamos garantizar la seguridad, aquí sí que te digo que se ha estudiado la fórmula para poderlo llevar a cabo, pero ha sido imposible, entonces hemos decidido cancelarla y para otro año podremos saber las circunstancias que tenemos. Yo hace unos días mostré imágenes del Tour de Francia, precisamente, viendo la llegada de los ciclistas y la gente que estaba a ambos lados, que es la calzada, ¿podría pasar algo similar con la media maratón? Justamente la plaza mayor ahí llegando los dos. Sí, perfectamente, pero no solamente los corredores, sino el público que se aglutina en la valla, pues es que no había formas de guardar esa media seguridad, entonces yo creo que lo más correcto en esos momentos era suspenderla y, como te digo, volver a intentarlo el año que viene. Vaya gafe que tiene la media maratón. Empezamos el año pasado con, precisamente, que elecciones el primer día, después se va otra vez a repetir y otra vez elecciones. Ahora, después, se aplaza por el estado de alarma. Se pone otra fecha y ahora seguimos parecidos. Esperemos que el año que viene, en el mes de abril, podamos celebrarla de nuevo, pero yo ya no aventuro nada porque, dadas las circunstancias, dos años seguidos que en el mes de abril nos ha podido celebrar. Este año ni tan siquiera la hemos podido celebrar en noviembre, como fue el año pasado. Entonces, yo ya no me aventuro y no soy nada, en ningún momento optimista. No se va a ver la situación. Desde la Concejalía de Deportes, ¿se va a llevar a cabo una prueba de la mujer virtual? ¿Se hablaba de, posiblemente, hacer algo para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer? Esa carrera de la mujer que tantos participantes tienen. ¿Se ha pensado algo virtual, alguna cosa al respecto o no? No lo sé, Javier, porque eso lo llevaba mi compañera Patricia. La verdad que no sé cómo está el tema de la carrera de la mujer. Yo te digo que tenemos nosotros la PUCELARAM, que la organizan desde Diputación de Valladolid, y es una carrera que se hará de manera virtual. Cada corredor lo hará en el momento que quiera y los kilómetros que quiera y el recorrido que quiera, todo de manera virtual, pero es una posibilidad para hacerla dentro de esa carrera, como bien dice. ¿Y física, por ejemplo, la participación de la marcha de Cochinillo en Navidades? ¿La San Silvestre y todo eso? Muy complicado. ¿Muy complicado? Muy complicado. Muy complicado porque estás en la misma tesitura que la media maratón. Son pruebas en las que no puedes controlar que la gente se agarutine. Te digo lo mismo los corredores como el público. Entonces es muy complicado ese tipo de pruebas llevarlas a cabo. Dudo que podamos celebrar. Es más, según, bueno, pruebas deportivas, sobre todo aletismo, están permitidas, pero muchos eventos están prohibidos hasta el día 31 de diciembre, por la Junta de la Cielo. Entonces es muy probable que no, vamos, casi fijo que no se lleven a cabo esos eventos. Pues dejamos la Contejería de Deportes para hablar de festejos. ¿En qué está trabajando en festejos? Bueno, pues en festejos, como bien sabes, el sábado pasado tuvimos que suspender un concierto que teníamos preparado, el concierto de los Pichas. La verdad que habíamos depositado mucha ilusión en ese concierto. Había tenido mucha repercusión en redes, todo el mundo se había volcado con ellos. Yo estaba convencido de que iba a tener un éxito total, pero nos sorprendió. Ese mismo fin de semana, el día anterior, nos llegaba notificación de malos datos para la zona de Medina del Campo. Entonces no nos quedó más remedio que suspender. Suspender, sobre todo, por precaución. Entonces ahora mismo festejos lo tenemos un poco ya aparcado. Sí que es cierto que se hará alguna cosilla si el tiempo lo permite, o sea, si la situación lo permite. Pero bueno, ahora mismo no soy en absoluto optimista y yo creo que festejo el momento aparcado. O sea, podemos decir que lo último iba a ser el concierto de los Pichas que ya no va a llevarse a cabo. Lo último programado que había era el concierto de los Pichas. Entonces, claro, sí que es cierto que viendo la perspectiva del concierto de los Pichas se podía o no continuar con los eventos culturales, pero vista la situación actual, pues ahora mismo somos muy pocos optimistas y la verdad es que no invita a ello. Y de cara, volvemos a Navidad, ¿se está pensando en algo de Navidad o no? A ver, Navidad... Colocar las luces, colocar también, por ejemplo, ver la cabalgata de Papá Noel, la cabalgata de Reyes... Cabalgata de Papá Noel es absolutamente imposible porque los desfiles están prohibidos hasta el día 31 de enero. Entonces, la cabalgata de Papá Noel está ya suspendida. La cabalgata de Reyes se produce el 5 de enero, por lo tanto, es un periodo en el que todavía la Junta no lo ha valorado o no lo ha legislado, digamos. Entonces, la cabalgata de Reyes lo veremos a ver. Tema de luces y demás, pues oye, independientemente de pandemia o no pandemia, es Navidad igualmente, entonces yo creo que las luces las deberíamos poner. El resto de cosas, el reviviente y demás, pues posiblemente no se permita... Vamos, no se permita. Más que se permita tener sentido común y hay cosas que no se deben llevar a cabo. ¿Se ha gustado reunir con los colectivos para analizar todo el tema de Navidades? ¿Con qué fecha ustedes tienen previsto reunir? No, bueno, entendemos que se ha acabado San Antolín. Una vez acabado San Antolín empezamos ya a trabajar en Navidades. Yo ya estoy, digamos, pidiendo presupuesto para instalar las luces navideñas y demás, pero poquito más. Veremos a ver si es cierto que hay que reunirse con los colectivos, ver su valoración. Normalmente la respuesta de los colectivos cuando se les ofrece este tipo de cosas es negativa. Ellos lo ven negativo, hacer todo este tipo de cosas, que por un lado lo veo razonable, por un lado lo razonable. Entonces, no sé, veremos a ver, habrá que juntarnos, habrá que verlo y hacer una pequeña valoración de qué puede ser la Navidad. Pues Juan Antonio Pesador es el concejal responsable de festejos y de deportes. Nos ha contado la última hora y yo espero tener noticias pronto. Y eso es buena señal, porque si hay noticias es porque hay actividad. Claro, si el tiempo, si la situación lo permite, habrá noticias. Si la situación no lo permite, pues la verdad que habrá que, se desactivará la situación y la verdad que no sé si volveremos a encerrarnos en casa, no volveremos a encerrarnos en casa, pero al final, pues lo que la situación nos mande, pues así haremos. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Javier.